En amigosdelamili.com podrás encontrar el cuartel en el que realizaste el servicio militar. En este vídeo veremos imágenes de la compañía regional de autobús. Séptima región militar a cuartelamiento La Rubia. Situado en el número 141 de Paseo Florilla, en Valladolid, compartía cuartel y dependencias tales como comedor y campo de deportes, entre otras con la PM-72. Policía militar. La última unidad militar con sede en el acuartelamiento fue la ALOG-61. Agrupación de Apoyo Logístico. Se inició su traslado a la base del empecinado a mediados del 2012. Finalizó su actividad militar en diciembre de 2014. Sus cerca de 10 hectáreas en el centro de Valladolid están previstas para la construcción de viviendas. Sin embargo, permanecerá siempre en la memoria de muchos. Has reconocido algunos de tus antiguos compañeros. Reúnete con ellos entrando en amigosdelamili.com La Comunidad de Apoyo Logística. 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 Gracias por ver el video.